Bueno, yo traje una exposición, mucho gusto, gracias por la invitación para participar de este seminario. Hay algunas cosas que están superpuestas con las exposiciones a Carelía, y es bastante ambiciosa en extensión, pero tiene mucho dibujo, o sea que espero que sea entretenida, yo la voy pasando dinámicamente y les voy a ir mostrando algunos detalles que para mí son significativos a los efectos de no detenerme en cada uno y ser pesado y demasiado largo. Una introducción, vamos a ver la parte geográfica del lugar y de la región, algo de historia que yo estuve mayormente dicho, el análisis militar que sería lo más específico que me compete, alguna alusión a las cuestiones más recientes y unas conclusiones. Bueno, estas son noticias de este año, del mes de febrero, cuando se produjeron las incidencias con medios aéreos, aeronaves indias volando del lado pakistaní de Cachemira, y viceversa, con aviones derribados, un piloto indio capturado, que fue lo que más salió en los medios masivos de comunicación. Luego de un atentado que hubo en el mes de febrero, y que dio lugar a esas acciones de las fuerzas aéreas, relacionadas con lo que decía Lía, de la exigüidad del agua, y teniendo en cuenta que las nacientes de tres principales ríos de Pakistán, están en India, la amenaza india de desviar el flujo de tres ríos de Pakistán. Así que, con eso entramos a la región. Y acá, yo voy a usar bastante pensamiento lateral, me voy a ir de Cachemira, no voy a viajar por el mundo, me voy a volver global y después vamos a volver al final. Esta es la región, donde podemos identificar, obviamente, Pakistán y la India. Sri Lanka, que fue mencionado por acá, Nepal, que se para de China, China, con quien limita la India acá, y por acá también. Así que, esa es la región. Acá tenemos un mapa de Pakistán. Irán, con quien tuvo una guerra hace un tiempo, Afganistán, con todos los problemas de las últimas décadas, China, India, y algo de la geografía. Territorio muy alto al norte, con hielos permanentes. El río Indo, que es la columna vertebral de Pakistán. Y la desembocadora de un delta, una costa de unos mil kilómetros y unos tres mil de extensión, que es más o menos el largo que se le atribuye al límite entre Pakistán e India. Y acá en paralelo tenemos el mapa geográfico de la India, las mismas alturas al norte. La región que fue problemática con la China, que desencadenó una guerra. La costa India, mucho mayor que la de Pakistán. Nueva Delhi, que está acá arriba. Isla Mabad, que está muy cerca del límite con India y de Cachemira, acá en el norte, que es muy poca cosa eso, porque de alguna forma afecta, es una amenaza al centro de gravedad de Pakistán. Y así por el Google Earth vemos cómo están pintadas en rojo las líneas que son no tan definidas, están diputadas. Acá vemos Isla Mabad en proximidades de lo que India dice que le pertenece, que es de acá para el este. Esta diapositiva ya fue mostrada, esta es la línea de control que separa la parte de Pakistán, que es un tercio, de la parte de India, que serían dos tercios. Lo mismo, una otra representación, un poco más sintética y clara. Bueno, y un poquito de historia. Se dice que tuvieron cuatro guerras a lo largo de la historia, empezando en 1947. Pero lo interesante acá es, yo puse algunos numeritos que pueden ser más o menos cuestionados acá, se habla de, a veces en la historia hay unas decenas de miles, acá hay miles muertos en cada una de estas contiendas, 6.000, 8.000, entonces esto es la suma no discriminante, entre Pakistán e India, todos los heridos y muertos de los dos bandos. O sea que son palabras mayores y también civiles en todos estos muertos y heridos. Acá se puede distinguir secuencialmente la guerra entre China e India, en la cual China anexó una zona importante que India se atribuye a uno hoy como suya. La guerra de liberación de Bangladesh, por lo cual el Pakistán perdió Pakistán Oriental, y que terminó con la guerra indo-pakistaní, hacia el final, en 1971, después del término de la guerra de Bangladesh. Bangladesh, vemos que esto fue bastante caótico, 10 millones de refugiados, se atribuyen unos 300.000 y 3 millones de bengalíes muertos, según las distintas versiones. Bueno, y agregamos acá al final lo que fueron las escarabuzas de este año. Y ahora vamos a hacer, sí, intentar un análisis militar entre estos grandes y otros más. Yo usé una publicación que es de fácil acceso y recurrencia en Internet, que se llama Global Firepower, con la idea de tener grandes números para poder hacer comparaciones que permitan dejarnos con una idea global de qué grado de equilibrio o no hay entre las partes. Y los otros posibles interesados. Todos los que tienen numeritos acá al costado, esos numeritos después fueron empleados para construir esto. Acá al tope tenemos a la India, tenemos a Pakistán, con una fuerza militar dada por este índice de Global Firepower, para la India 58, para Pakistán 20, teniendo en cuenta que Estados Unidos sería un 100. No sé que podemos medirlo el resto en términos de porcentaje. Tenemos a la China con 91, Rusia con 96, a Irán, que balancea del otro lado a Pakistán, el Reino Unido con 34, y acá algunos interesados que podrían parecer ajenos, pero quizá no tanto. En Japón con 36, Corea del Sur con 35, la OTAN, que suma bastante más, y Francia con 39. O sea, aquellos que tienen capacidad de desplazamiento más allá de sus jurisdicciones. Las líneas continuas del gráfico indican, a mi juicio, líneas de cooperación, y las líneas punteadas, líneas de competencia. Y las flechas van dirigidas al que tiene más poder militar, que es una herramienta de poder, al que menos la tiene. Vemos acá que el actor con menos poder de toda esta cuestión representada es Pakistán, el de mayor poder es Estados Unidos, y le siguen Rusia y China. Si armáramos dos bandos en los que están, creo, podríamos reconocer como alineados, podemos tirar esos numeritos. Demos una vuelta por acá, para no olvidarnos de uno de los actores que tiene distintas facetas en la cuestión, y es omnipermanente, omnipresente, diría yo. Y si consideráramos que Pakistán está en el Commonwealth, así como la India, podríamos hacer, junto con sus aliados el Reino Unido, Australia, que empieza a adquirir importancia teniendo en cuenta la relativa proximidad al Océano Índico, y agregando estos aliados del Reino Unido, nos vamos a un 73 por esa parte, y el balance de poder se empieza a transformar, llegando a adquirir una cuestión más balanceada, que podríamos seguir equilibrando si agregamos otros aliados del lejano ambiente. Bueno, esa es la parte más creativa de mi presentación. Es una especie de desafío para aquellos que quieren volar, pero teniendo en cuenta que en general lo local guarda relación también con lo externo, y lo externo con lo interno, yo tiré acá la idea para ver en qué medida después podemos seguirlo en el tiempo y en el mundo. Bueno, ahí venimos, por ejemplo, Australia, Corea del Norte, ¿no? Lo puse como un ejemplo porque, obviamente, puede acercarse a esta región con facilidad. Y acá vamos a los datos que suministra con Global Firepower, que es una síntesis, ¿no? del análisis que ellos han hecho. Bueno, de 1.300 millones de paraindia a 207 millones de Pakistán, el número de orden 4 en lugar del 17 de Pakistán dentro de ese orden de poderío militar, la fuerza militar disponible 6 a 1 para el servicio militar 6 a 1, en edad militar 5 con 3, personal activo, el doble de militares indios que pakistaníes, pero con una reserva india que lleva la relación 5 a 1. O sea, que hasta acá vamos viendo que hay una, diría yo, una gran disparidad de fuerza convencional a favor de India en desmedro de Pakistán. Bueno, acá tenemos, para que tengan una idea de los números que manejan las fuerzas aéreas de Pakistán, medios estadounidenses con F-16, medios chinos con el F-17, medios franceses con la línea Mirage y otro medio chino que es este que está acá a la derecha, más viejito, que está próximo a ser reemplazado. O sea, Pakistán e India hacen gala de disponer material occidental y oriental aceptando ese desafío que digamos en el occidente no estamos muy acostumbrados a considerar. La Fuerza Aérea India con aviones rusos MiG-21, MiG-29, Sukhoi-30, por ejemplo, mil millas náuticas, o sea, dos mil kilómetros de radioacción y de vuelta en todas las configuraciones. Arma más que poderosa. Un avión construido en India que es este que está acá, imaginemos un Mirage, pero eso es muy interesante porque este avión lo están usando para intentar otra cosa. El francés Rafale, la línea Mirage 2000, aviones franceses modernos, así como este es más antiguo, francés también, y el MiG-27. Esto es para aviones de aire hasta que hay la tierra. Esto es lo que les quería mostrar. Esto es lo insólito de este avión, Tignal a Delta, parecido al Mirage, pero lo están probando, es el avión indio, para lanzarlo desde los portaviones indios, el ruso, el origen ruso que tienen y el que están construyendo de origen indio. Les digo esto porque soy aviador naval, entonces, algo, digamos, puedo atribuirme el comentario porque me cuesta, me cuesta verlo. Muy bien, seguimos con los entrenadores, esto está más parejo, no es muy significativo, helicópteros, esto es movilidad, helicópteros de ataque, poder de fuego, todo esto es movimiento táctico en tierra, aeropuertos, obviamente la superficie de India, como vamos a ver más adelante, estamos en los 3.300.000 kilómetros cuadrados, creo que lo vamos a ver por allá, comparado con los 8.800.000 kilómetros cuadrados de Pakistán, después las relaciones de los tanques, miren los números que hay acá, vehículos como es con coraza, artillería propulsada, artillería remolcada, lanzadores de cohetes, y ahora vamos a las fuerzas navales, todos los buques de las distintas armadas, diríamos que esta es la aplicación, 1 a 046, el portaaviones que tiene la India, el que está construyendo, y el que tiene el proyecto, 16 submarinos a 5, 13 fragatas, 11 destructores, 22 corbetas, solamente 9 por el lado de Pakistán, guarda relación con las costas que tiene Pakistán, muchos menores en relación a las de la India, y también al grave problema de la distribución territorial que tiene la India, vieron esa parte desmembrada que está al este, que es muy difícil de proteger, yo atribuyo a eso el deseo indio de tener capacidad de proyección a los efectos de proteger su propio territorio más allá de la tener capacidad de proyección afuera de sus colecciones, bueno, es decir, buenas patrulleras, minado, buques mercantes, evidentemente esto nos da la idea de que India es un país marítimo y por eso tiene una armada de aguas azules como se dice, con capacidad de salir afuera de sus costas. Bueno, acá tenemos los submarinos India, a diferencia de Pakistán, tiene submarinos de propulsión nuclear, uno alquilado a Rusia, algo llamativo, y otro de construcción ya propia, reciente. Además de todos estos submarinos convencionales de fabricación soviética francesa y alemana. Los buques que son ya de construcción nacional, así también como soviética, buques anfibios que es la proyección de la que estaba hablando anteriormente, fragatas más buques de superficie, ya construcción mayor más de propia, así como algunos de Rusia todavía le quedan. Y acá tenemos el portaaviones de origen ruso y el portaaviones que les está demandando más tiempo de lo previsible, pero se estima que estaría en servicio para el 2020 de construcción India. Acá tenemos en escala lo que sería el portaaviones de 40.000 toneladas que está en construcción en relación a los otros portaaviones del mundo. Acá tenemos otra otra vista del del esto es perdón, estos son los submarinos de Pakistán que son submarinos convencionales de origen francés y los buques que son destructores de origen norteamericano ingles y este es de origen chino. La fuerza laboral del país la producción de petróleo el consumo de petróleo vemos que hay desabastecimiento pero las proporciones en el desabastecimiento son equivalentes entre Pakistán e India las reservas de petróleo las las rutas las vías las vías navegables 7.000 kilómetros de costa indio contra mil de Pakistán y acá está el gran asunto de por qué también India es un país marítimo los bordes compartidos con otros países de uno y otro país duplica duplicada para la India y acá están las superficies que mencioné anteriormente bueno acá quise representar al actor omnipresente que es Estados Unidos como tiene divididas sus flotas y acá en el mar de Arabia se produce una división entre los comandos de estas dos regiones para Estados Unidos que tienen su paralelo en las flotas que están a uno del otro lado hacia el oeste la quinta flota y hacia el oeste la séptima flota que también está en el Pacífico muy bien para que tengan una idea de la importancia del problema militar en esos países tanques rusos 464 procesos de compra antes compraron mil tanques con un refuerzo de 194 en su momento poseidón los aviones más actualizados de vigilancia aérea para la India cuatro unidades se sumarán a los ocho pedidos en el 2013 helicópteros de ataque 22 unidades 15 helicópteros chinos que nosotros ya no teníamos y sumados autos helicópteros rusos 10 mil millones de dólares para la adquisición de ocho unidades P8 para que se hagan una idea el presupuesto de Argentina de defensa anda alrededor de 4 mil millones de dólares mantenimiento de aeronaves rusas en India eso les permite el desarrollo propio de industria aeronáutica o sea usando el know-how que importa después les permite construir sus propios medios aviones de entrenamiento de construcción propia en reemplazo del que tenían anteriormente también indio y acá empieza el desarrollo de defensa antiaérea antimisil y contra satélites experiencia del 27 de marzo de 2019 habría derribado un satélite a 300 kilómetros de altitud astillero ruso comenzará a construir fragatas para la armada india no obstante parecía haber una reclinación de India hacia occidente hacia Estados Unidos en cuanto a la adquisición de material sigue la buena comunicación con Rusia en todo lo que es provisión de armamento cuatro fragatas en relación a ese contrato India arrenda submarinos de propulsión nuclear a Rusia 11 de marzo de 2019 un nuevo arrendo a uno que ya tiene alquilado la India recibirá 24 helicópteros Zijov con los mejores helicópteros que hay en el mundo de origen norteamericano asistencia de la India a la guardia costiera de Maurici un país que no tiene fuerzas armadas asistido por la India para generar presencia en ese lugar bueno actualidad del conflicto de Cachimil y acá ya algo fue dicho en febrero fue el ataque a 40 policías terroristas por el grupo Jaish Mohamed el 26 de febrero fue la devolución de la fuerza aérea india con 12 aviones Mirage atacando a lo que sería una base terrorista del otro lado de la línea de control en el lado de Pakistán 26 y 27 o sea ese mismo día el siguiente intercambio de fuego de artillería alrededor de la línea de control 10 indios heridos y 4 pakistaníes muertos el 27 también ataques aéreos de la fuerza aérea pakistaní con no menos 3 F-16 de origen norteamericano al lado indio de Cachemira con lo que los pakistaníes dicen 2 aviones indios derribados indios dice que un MiG-27 se capturó un avión indio con el derribo e india dice que fue derribado un F-16 pakistaní el día 28 el día siguiente el piloto fue devuelto que lo interesante de esta cuestión es sería la primera vez que dos estados que tienen armamento nuclear realizan un hecho bélico de armamento convencional de esta magnitud más allá de todo lo que podamos imaginarnos en la relación Rusia a Estados Unidos bueno conclusiones todos estos conflictos nosotros vivimos acá en Argentina un mundo de paz y amor pero no es lo que pasa en el resto del mundo y menos en Asia entonces podemos mencionar los conflictos de las islas Kuriles de Corea Mar del Este de la China de Taiwán Sudeste de China Medio Oriente Ucrania y acá tenemos el bueno el que nos convoca si tenemos en cuenta los grandes que están jugando en esa zona no los podemos dejar afuera no poder pensar en la incidencia que podría tener el conflicto nuclear a la hora de imaginarnos lo que podría pasar si desembocara en una escalada que alcance al armamento nuclear el balance militar muestra que hay abrir un equilibrio de poder entre los bandos hegemónicos lo que hemos visto al principio vieron los los redondelitos los sociogramas esos atribuyéndole fuerzas a cada actor hay una prevencia clara de India sobre el Pakistán el armamento convencional que tiene un paralelismo una equivalencia en armamento nuclear ambos estados tendrían alrededor de 100 cabezas nucleares cada uno Pakistán a diferencia de India no renuncia al primer ataque mientras que India se lo hace y después en la prevenencia de China sobre India y Pakistán en fuerzas convencionales y también en armamento nuclear como ya se dijo coincidiendo con lo que dijo Lian la solución de todo este problema es muy difícil teniendo en cuenta la religión desde el punto de vista de la población la historia de la amistad con las cuatro guerras que mencioné en la segunda mitad del siglo pasado que llega hasta nuestros días los grandes asuntos de la política internacional no solamente local sino regional y del mundo la diferencia de población que hay ya tanto por la por la situación económica que vive como la cultura como la religión que ya fue dicho los grandes problemas económicos que están detrás de todo conflicto internacional la disputa por los recursos naturales que ya vimos por el agua y bueno no nos olvidemos de nuestro país porque estamos viendo este asunto en el CARI y por qué nos puede interesar a cada uno de ustedes aunque no estén involucrados directamente con el conflicto de Cachemilla bueno el campo de acción de ese problema pareciera centrado en Asia pero nosotros tenemos serios problemas en Argentina que a veces no están en los diarios todos los días pero nos preocupan lo concreto es que a Argentina se le pide opinión tiene que emitir opinión política de apoyo a una u otra de las partes hay relaciones económicas hay alineamiento político internacional hay medios de defensa que Argentina necesita y de los cuales en esa región hay buenos proveedores hay información de valor para lo que es el racionamiento internacional hay problemas de proliferación o sea hay varios temas por los cuales tenemos que ocupar que se relacionan con esa cuestión en síntesis es un buen motivo para que los argentinos lo sigamos a hacer sobre todo a la luz de lo que ha pasado este año en estos pocos meses que llevamos muchas gracias aplausos a la luz